muy buenas compañeros bueno este va a ser un vídeo breve va a ser un vídeo instructivo el cual os voy a enseñar cómo mido yo el paso de estría necesitaréis una baqueta cinta de carrocero y una calculadora principalmente veréis yo le he hecho dos marcas como podéis ver aquí en verde con la cinta le he puesto cinta en los dos lados para que esto cuando gire los 360 grados y vuelva al sitio sepamos más o menos la referencia que tenemos que tener a la hora de introducir la baqueta y que esto gire y coincida con las dos marcas lo único que tienes que tener en cuenta es que tenéis que poner un trozo de cinta de carrocero cerca de la punta no muy cerca tampoco no más o menos por de 15 centímetros 20 centímetros esto ya es a ojo como vosotros veáis para que no se os acabe el espacio cuando vayas a introducir la baqueta y a la hora de medir bien lo que tenéis que hacer principalmente es introducir la baqueta y marcar es decir en este punto en este punto donde está donde va a entrar la maneta del cerrojo va a ser la marca de referencia ponéis aquí cinta de carrocero marcáis con un boli y este va a ser el punto de referencia el punto de partida bien lo único que tenemos que hacer es empujar 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 y una vez que han coincidido las dos marcas que hemos enseñado previamente al principio en la de la manilla y en lo que es la baqueta nos nos frenamos y marcamos aquí la vuelta que ha dado la vuelta entera los 360 grados que ha dado marcamos con un boli este trozo de aquí sacamos la baqueta la ponemos y ya tenemos marcado dos puntos el punto principal de referencia que es este este es el primer punto que hemos que hemos puesto que es el digamos orientativo que es el que es donde lo que podéis poner la cinta donde queráis este es el punto de referencia del punto inicial y una vez que ha dado la vuelta este es el punto el segundo punto que hemos marcado bien pues tenemos que medir ahora con una cinta de este punto a este punto al punto final donde hemos marcado el boli lo vais a ver ahora cogemos una cinta métrica yo cogí una cinta de papel podéis coger una cinta normal y medimos 25 con 9 perfecto bueno pues una vez que hemos medido 25 con 9 lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo y es lo siguiente cogemos una calculadora a ver si enfoca 25 con 9 entre 2 con 54 porque porque una pulgada son 254 centímetros y esto nos da 10 correcto es mi paso de estría que es en 270 es en el en el este rifle es 110 bien pues esto básicamente es lo que sería no tiene más misterio creo que es una explicación muy sencilla fácil de entender de todas formas cual cualquier duda o cualquier cosa que necesitáis saber pues preguntar en los comentarios yo entiendo que surgirán dudas porque es un vídeo bastante básico pero bueno esta es la forma de medir el twist el paso de estría es muy es muy es muy sencilla y espero que os haya gustado